Buenas a todos, me presento, soy Héctor Fica Piedras Artificiales y no Pedro no sé qué que dice aquí el amigo host, bueno de amigo nada, yo mi canal me lo hice precisamente al ver su canal por ejemplo, ya el que lleva cuatro años viviendo de la basura que tiene en la cabeza, yo no me explico nada, este mensaje básicamente es para hijos y para los seguidores de los dos discípulos de satán que tiene ahí en su canal, porque vamos, es que lee los comentarios de ese canal y mis lágrimas, ¿no? Lucifer el dios de la luz, su puta madre, el otro, el Pablo Torres mensajero de la paz que va vengando a matar al de Tocanosa, en fin, esta gente, y he visto que me ha hecho cuatro vídeos, quería quedarte, pero no, me ha hecho cuatro vídeos, utilizando un vídeo mío, ha cogido mi cara y ha puesto una chocada negra, el desgraciado, bueno pues eso, eso lo va a hacer a su puta madre, básicamente, nada más era para el suceso, y así entrando más en detalle, le estás pechillando a un jubilado diciendo que está loco y tus últimos cuatro años de existencia en YouTube se basan en que está loco un jubilado y que tal, porque si está loco, ya no, deja ya de perseguir a locos, ¿no? O a ver si el perturba vas a ser tú y tus acólitos, porque vamos, yo es que no sé, no sé cómo hay que explicar las cosas, o sea, tú propones algo para arreglar esto o solo vas a soltar mierda sin fundamentos, pues, ya no, el que te quiera escuchar bien, pero a mí mi cara sin mi permiso no la vas a poner en tu canal de mierda, ¿cómo comprenderás? Pues es muy simple, muy simple, avisao estás, ya está, que escoges a otro o das la cara a tú, ¿sabes? tan reído el mambo puto amo que es de la rap, pues da la cara en vez de hacer vídeos de lo que es do, ¿sabes? con caras de otra gente que encima no tienen su permiso para ponerlos de ahí, pues en tantos cojones para dar la cara de hacer vídeos, como hacemos todos, tío, es muy fácil, muy fácil, y los seguidores de satán, nano, que se las apañen como puedan, nano, si tienen el cuerpo para ver esas mierdas que te montas, que Dios se apiade, nano, porque, ojito, mi canal básicamente no tiene cuatro años, tiene uno, y si molestan vídeos que hago de puta madre sobre la realidad, es porque no son de una crisis de gilipolleces, ¿sabes? porque saben de qué va el tema y saben que en verdad, por eso molestan mis vídeos, ¿no? porque seamos terroristas ni nada, o sea, queremos dar trabajo a mucha gente, pero no permiten, simplemente con el turismo se arregla el asunto, pero no quieren, o sea, que esto tiene miga, eso es mejor que lo estudiéis cada uno por su cuenta, que tiene más miga de lo que creéis, ¿sabes? o de lo que os han hecho creer, porque aquí locos, pocos, aquí hay vendidos o gente con cojones, ¿sabes? más estudiados, menos, más o menos para que os hagáis una idea, o están los vendidos, o los que buenamente hacen lo que pueden, ¿sabes? el antro demoníaco este en el que estamos de momento, tiene que dar poquitos, chavales, y ¿qué más? pues poco más, nano, no le vais muy bien a los persiguidores de jubilados, pero bueno, hay que decírselo también a esta gente, porque si no, ¿qué se van a hacer? o seguir cobrando, o en su paranoia mental hasta que Dios quiera, ¿sabes? así de claro, fin gente, nos vamos viendo, plagiadores, perturbados mentales y perseguidores inquisitoriales de jubilados y parados de larga duración por culpa del PP, que le cierra el bar que se iba a abrir antes de, voy a abrir un bar, no te lo pierdas, que ya me he gastado algo de pasta, ah, ya de alentamiento, no, esto es que se cae, tal, uy, que para los 14 años ahí, todo igual y no se ha caído nunca, y de repente cuando coge a alguien que molesta, no, esto se cae, esto hay que cerrarlo, tal, ya sabemos aquí como va el tema, o sea que los vendidos se van a tener que comer mis vídeos y los de quien sea, ¿sabes? si les molesta, que se jodan, pero que no cojan la cara de otros sin permiso para ponerla en su puta basura de canal, muy sencillo, y poco más, me voy a comer, que tengo que hacer la comida aún, bueno gente, a por ellos, que son pocos y cobardes.